Al menos seis muertos fue el saldo de un accidente que se registró en el kilómetro 24 más 400 de la autopista Latina Jaco Soliacac en Veracruz. De acuerdo con Protección Civil, el siniestro se suscitó entre seis vehículos particulares y un tracto camión de doble remolque, el cual se presume que se le desprendió uno de los remolques que se fue a impactar contra las unidades afectadas. El accidente ocurrió alrededor de las 15 horas de este martes. Los bomberos y servicios de emergencia tuvieron que esperar para poder iniciar el rescate, dada la temperatura que alcanzaron los vehículos con el incendio.